Señor, ¿bien? Escuchaste a los médicos de la risa, ¿qué opinas? Rápidamente para no entretenerte mucho con tu tema. Me parece que siempre es bienvenido, una cosmovisión de alegría. ¿Los has visto en acción? Sí, claro. Tú tienes buen humor, te verías bien con una nariz roja. No, pues nos la hemos puesto, sí, en todas estas posadas que hemos hecho para los niños con cáncer en suficiencia renal. Y mira que lo hemos hecho bien y abrigados. Entonces, estoy completamente de acuerdo y apoyándolos, por supuesto que sí. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a tus temas, porque tus temas son más dramáticos. Sí, está, bueno, no es tema menor, es indigencia en México y en Guanajuato. Es un tema que es verdaderamente doliente y está en las calles todos los días. Esto es parte de la invisibilidad social, humana. A ver, pero hay que distinguir, ¿no? A ver, hay indigentes, hay trabajadores de las calles, gente que... Yo he visto a unos artistas impresionantes que hacen unas cosas ahí con arriba de una bicicleta y con fuego en la boca y lanzando aros. Que tú dices, bueno, pues, es más, yo sí les doy una lana porque me entretienen ahí dos minutos que abre el semáforo, ¿no? Luego hay indígenas que están como en grupos que vienen y piden... A veces venden cosas, a veces piden simple y sencillamente apoyo económico. Pero también hay como mafias que mueven a gentes y que los colocan en esquinas y luego como explotación de las personas, ¿no? Luego agarran y se los llevan a otro lugar, les quitan el dinero que ganan. Eso también está documentado. Sí, claro. Y hay los indigentes, quizás más que en otras épocas, personas, ancianos muchos, yo he visto, que sí están pidiendo ahí un apoyo para sobrevivir. ¿Tú cómo ves las cosas? Mira, la óptica es de que la calle es el tapete de la sociedad. Es una sala que ha salido de las casas, de la conurbación, de la ciudad de León y de, bueno, cualquier ciudad como esta. Te puedo decir que 20 mil niños y niñas duermen, viven, conviven, por ejemplo, del Distrito Federal. Específicamente niños. Hay específicamente niños y de estos el 18% tienen menos de 5 años. Aquí en la ciudad de León, Guanajuato, por ejemplo, estrictamente hay un conteo a 2015 de 200 niños, 200 infantes que rondan las calles de la ciudad y que esto su cobijo es durante la noche en las propias calles. Es decir, puedes tomarlo como una expulsión de esta manifestación social que se da en la desaveniencia, que puede, que tiene multimodal la mirada. ¿Cuál? Uno. Tienes razón. Esta es la gran manifestación de la pobreza extrema. Porque aquí las personas de calle, entonces, están tan altas como en el 14.3%, por ejemplo, o al 15%. No es una cifra que sea menor. Te quiero decir, entonces, que, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina, la Cepal, dice que viven en América 66 millones de pobreza, de personas en pobreza extrema, por supuesto alejados de los servicios de cobijo de salud, de vivienda, de drogas. Pero eso son gente que además habita en las ciudades, porque, bueno, puede haber pobres que estén todavía en su comunidad, todavía tratando de sembrar algo, todavía sobreviviendo. Así es. Este es el distingo. Una de las primeras tenencias que tiene el ser humano es querer tener su domicilio, su territorialidad, su espacio personal, su privacidad. Pero cuando esta tenencia ha sido usurpada, ha sido desplazada, porque el indigente tiene muchos orígenes, no necesariamente es alguien que se quedó sin nada o que nunca trabajó para hacerlo. O sea, hay miles de historias detrás de ellos donde pueden haber sido expulsados de casa, de origen, pueden haber sido despojados donde hay violencia. Y, por ejemplo, también son manifestaciones de presa, de robo, de delincuencia, como tú lo dices, de economía, de prostitución infantil en este caso, de maltrato, de abuso sexual y aquí de explotación. ¿En León se concentran algunos puntos? 200 niños están todos los días en riesgo de situación de calle. No conozco cifras 2017, las he buscado, pero no existen. Entonces, pero mira, los puntos donde están redondeados aquí presentes son alrededor de la central camionera. En el hospital regional también hemos ido y hemos tratado de ofrecer... ¿Por qué se concentra en esos lugares? Porque son... Bueno, son acentos y zonas urbanas puede abarcar mucho, pero en el hospital y en la central camionera... En el hospital regional, en la calle de 20 de enero, por ejemplo, tú ves... Porque hay un resguardo que puede convenir como una negociación entre que hay seguridad para que no sean maltratados. Recordando que una de las caras es de que aquí son abusados violentamente tanto niños como adultos, o enfermos en discapacidad de memoria o en discapacidad de alternativa de voluntad. Entonces, es más fácil para ellos protegerse. Y totalmente rebasados los DIPS, los organismos de asistencia civil, los clubes, etcétera, que además reciben dinero incluso para hacer ayudas. Claro, y no están teniendo un ejercicio ni de documentación ni de estrategia y mucho menos de ejecución. Aquí hubo un plan que se hizo en 2015 donde se creó la campaña Dales el cambio a sus vidas. Esto fue llevado por el DIF, donde, bueno, fue un producto de gobierno que quiso cobijar a estas personas. Hoy la realidad es que están sueltos. No hay sujeción del Estado para esto. No hay sujeción, por ejemplo, del gobierno municipal. No hay un área de dependencia de política pública, de desarrollo social, que tenga la contención de estas personas. Impulso no contempla nada para atender indigentes. No, porque no hay una área de llegada a esto. Bueno, fíjate, ¿cómo estaría impulso que para poder ayudar a las personas que viven en una vivienda precaria les exigen que esté regularizada y a su nombre? Bueno, pues por eso viven ahí, en un lugar donde medio invadieron, medio alguien les vendió barato y se situaron aunque sea un fraude inmobiliario. Pero hay una marginación al momento de atenderlo socialmente. Así es. No es lo mismo luchar contra la pobreza en los índices de Coneval a luchar en favor de las personas en pobreza para salir y mejorar su calidad de vida. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, o quien tú quieras que nos regule, esto te da para dos dólares para estar en pobreza moderada. Dos dólares al día. Dos dólares al día que son 40 pesos. Y esto te da un dólar para la pobreza extrema hacia abajo. Donde factores como la vulnerabilidad, que ya es un ejercicio de subcaracterización, como es salud, servicios públicos, adhesión familiar, etc. Entonces, aquí tú estás diciendo que una familia puede vivir con 20 pesos de un salario si tú lo divides entre cuatro personas promedio, entonces al día te toca de a cinco pesos. Si lo divides entre tres comidas, bueno, y así haces para que te alcance para vivienda, para renta, para electricidad, movilidad, comunicación, educación, esparcimiento. Te das a la tarea entonces... No, no, el esparcimiento es andar pidiendo en la calle. Así es. Entonces, esto, Arnoldo, se te vuelve que es solamente un discurso. La academia debe de estar metida en esto para que tú puedas luchar a favor de las personas y que éstas pueden mejorar su condición de vida. La calle no necesariamente... Creo que también son invisibles para los académicos. Ese es el asunto. Estas personas son invisibles. ¿Por qué? Porque no tienen voz, porque la mirada se te acostumbra en esa sombra de taller de las calles y ya no le haces caso. Puedes incluso criticar y condicionar una moneda, como tú bien dices, al indígena o a la indígena, que la realidad es que no te entiende. Te dice Mariano Pérez Golde, te van a saludar. Muchas gracias, saludos allá. Y también es bueno tener cifras aproximadas de este problema de situación de calle, que son las que diste a conocer. Sí. Hablaste de la Ciudad de México, pero también de León. Aquí de León también. Estas cifras donde te digo que son los 200 niños que ellos están deambulando, están durmiendo, pero también son sujetos de cambio. Se hacen moneda de cambio en el sentido de encontrar trabajo con ellos, de obligarlos a dispensar trabajo para otras familias, incluso por los mismos padres. Llama muchísimo la atención los riesgos sexuales que tienen, las enfermedades que padecen, la desnutrición. Nosotros en el país tenemos 21 millones de personas en inseguridad alimenticia. Todos ellos son sujetos de, no son inmunes a la inseguridad de alimento. Porque hoy yo te puedo decir que a esta hora muchos de ellos no han desayunado, no se han llevado algo sustantivo y sustancioso al contenido gástrico. Es una enfermedad social esto que padecemos. Por supuesto que sí. Como sociedad. Que no atendemos además. Eso que tú acabas de decir es el concepto idóneo para la gobernabilidad en nuestros tiempos de innovación en América Latina. Si no tienes la mirada de la salud en la permeación social, no podemos nosotros manejar a ningún circuito de pobreza. Es decir, tú lo que tocabas en San Miguel de Allende, por ejemplo, y lo llevo al caso de la inseguridad y de que alguien, se vieron tres niños desfavorecidos y fueron asesinados. Las lágrimas, no hay lágrimas más caras ni hay lágrimas de valor bajo. Todas son iguales a lo largo. Las personas con su dolor no son equiparables ni distinguidos entre pobres y ricos. En su primer nivel de corazón y de lamento, todas son valiosas y todas son iguales. Entonces no podemos desplazar de una mirada de gobierno a alguien que no hace caso a lo que alguien sufre por no poder comer. Porque allí hay una deuda de Estado. Es decir, no confundamos en colocar concreto en el piso o láminas en los techos con lo que debe de hacer como tutor del Estado mexicano. Y eso cuando los coloca. En sacar a las personas de la pobreza con alimentación, circuitos económicos para que los enseñes a desarrollarte. Entonces la vulnerabilidad de todos estos corredores industriales de grandes empresas que están agitando la economía, se ven, pero por supuesto en este presente y en este futuro, por la inseguridad de la vulnerabilidad y la pobreza, amenazadas para que incluso se puedan desplazar en su momento. Nuestros suelos no dependen de la economía de fondo únicamente. Dependen del contexto social. Y ahí no estamos abonando. Muy bien. Pues este tema yo creo que no lo vas a abandonar. Tenemos que seguir en él a lo largo de las próximas semanas. Señor, esto es una mirada que tenemos que hacer con responsabilidad. Deberías evaluar un poco lo que están haciendo los programas de política social del Estado y cómo, qué tan útiles o inútiles están siendo al respecto. Yo creo que sí. ¿Te comprometes? Por supuesto, señor. Aquí lo ponemos en la mesa. Ni techos ni pisos. Bueno, supongo que son... Dicen que hacer un piso de cemento donde hay tierra soluciona muchos problemas de salud. No, pero yo creo que hay gente que no tiene ni dónde le pongan un piso y esos no están siendo atendidos. Eso, sí. ¿Y qué pasa cuando te ponen un techo que está pintado con pintura de plomo, que es cancerígena? Sí, es una mirada que se ocupa, pero es muy parcial. Por supuesto, la economía y la asistencia financiera y el producto de la administración pública de inversión en las casas con material de construcción no te saca ni por mucho de la calidad de vida que le debes de ofrecer y de la mirada de los derechos humanos que pertenecen a cada persona. Muy bien, Gabriel. Muchísimas gracias por tu colaboración. Ahí estamos. Muchas gracias. Buenas, buenas. Pasamos de los doctores de la risa a otros temas mucho más profundos. Bueno, también la risa es profunda. Claro. No la desestimamos. Gracias, Gabriel. Pero es corona como cada martes. Vamos a terminar con la información. Tenemos algunos enlaces. Este que le digo a Aguascalientes y a ver si nos contesta el subsecretario Isidro Macías. Gracias. Gracias.